¿Cómo se divide el presupuesto entre tú y tu equipo? ¿Hacen por partes? ¿Parte igual? Ok, yo en la anterior productora que tenía no funcionaba bien las cosas porque... Primer videito grabado este año, 2023 Comenzamos con emoción y bien despeinado Ayer tuve que destruir mi casa para poder hospedar a 13 personas que estuvieron celebrando la Navidad El tema es que esta habitación es tan pequeña que a veces se ordena más de lo que es con solo mover cuatro cosas Estamos comenzando el 2023 ordenando porque el 2023 es el año del orden ¿Verdad? Comenzando el 2023 Bien cabrón Le compré estas regletas de Ikea Son bien útiles porque primero el tal es bien bonito Tienes puertos USB normal aquí y más los cinco enchu... Ay, yo utilicé la cordilla y la pantalla verde como un mantel para la cena de Navidad DOOOOON Listo, termine Muy bien, vamos a empezar entonces ahora que está esta habitación ordenada Vamos a empezar con el preguntas y respondo ¿Crees que hay alguna clave para subir de suscriptores? La clave para subir de suscriptores es crear contenido bueno Seguido y crear una expectativa de suscriptores y cumplirla Y ya está Si aumentó la cuota de Arlix, pues todavía no me ha respondido ¿Cómo ponerte en contacto con tus posibles primeros clientes? Con transparencia Con tus primeros clientes tienes que ser súper transparente Y no tengas miedo a hacerles entender que ellos son tu primer cliente La vulnerabilidad y la transparencia son armas que te pueden ayudar En el sentido de que al ser tu primer cliente Y tú decirle que es tu primer cliente No tienes por qué ocultarte y decir No, ya yo trabajo con un millón de personas O mentir No, no tienes que hacer eso Puedes simplemente ser completamente honesto y decir Tú eres mi primer cliente y estoy probando Quizás por eso te estoy dando un precio tan bajo y competitivo Y por eso yo me voy a forzar probablemente más De lo que se esfuerce cualquier otra persona en este trabajo O sea, el ser nuevo también tiene cosas muy buenas Puedes también enfocarlo en el sentido de que como eres nuevo También tienes ideas más frescas de las típicas ideas que se hacen Tienes un lado positivo Pero siempre yo te recomendaría transparencia ¿Cómo es tu relación amorosa siendo productora de audiovisual? Siempre he tenido que lidiar con el tema del horario laboral, por ejemplo Que nunca es fijo cuando eres autónomo Y puede llegar a ser un poco desastroso Yo tengo la grandísima suerte de que mi pareja María Paola Es súper comprensible Ya que yo la conocí a ella Ya yo estando metido en este mundo loco De trabajar 60 horas al día Entonces ella desde el comienzo sabe en lo que se metió Y con qué está metida en eso Entonces ella es súper comprensible en ese aspecto Y sabe que si de repente una semana tengo que trabajar 18 horas a día Todos los días Ella lo entiende perfectamente ¿Existía un mercado de producto audiovisual a lo que fuiste creando? Yo considero que he creado dos cosas Una productora audiovisual de creación de contenido para redes sociales Y contenidos de publicitarios y videoclips musicales Y por otro lado estoy creando este canal de YouTube con comunidades con ustedes Entonces por un lado la productora Sí creo que hace mucha falta Más productoras y más gente que haga este tipo de contenido O sea todavía hay un mercado muy grande para eso Y más ahora que hay un millón de plataformas para crear Te puedes especializar específicamente en una plataforma Y con lo del canal de YouTube por supuesto O sea canales donde haya alguien mostrándote el camino Para intentar conseguir su objetivo De una forma muy apasionada Ese tipo de canales son muy divertidos de ver Y muy entretenidos Y te enganchan mucho Porque todo siempre como que Me pasa mucho cuando veo videos de YouTube Es como que si veo a alguien Haciendo una actividad que yo no tengo ningún tipo de interés en hacerla Pero esa persona lo está haciendo en una pasión increíble Yo me engancho a verla Alguien contándote su vida sobre lo increíble que es el waterpolo Pero lo hace desde un punto de vista súper apasionado Y te lo explica todo con demasiada pasión Eso engancha mucho Entonces creo que si hay un hueco demasiado grande Y más en español Recomiendo las cajas tipo pelicase Si te refieres a cajas como esta Maletas tipo la Pelican Esta es la 1510 creo Esta no es la Air Esta es la normal La recomiendo muchísimo Son maletas que están hechas Bueno todo el sector audiovisual usa estas maletas Son básicamente contra Básicamente contra balas O sea son indestructibles estas maletas Incluso resisten bajo el agua como 30 minutos Algo así que resisten caídas y de todo Sin embargo si te vas a comprar una maleta esta Yo antes de la Pelican Yo te recomendaría echarle un vistazo Una que se llama Nanook Si yo me tuviese que comprar una ahora Y no tuviese esta Me compraría una Nanook Que es como básicamente la versión de la Pelican canadiense Más barata y mejor Me estoy dando cuenta que las pelis son más baratas Que las Nanook estas Ya va Olvida todo lo que dije en toda esa sección Me estoy dando cuenta que en efecto Las Nanook son más caras En la sala de Pelican Es como Necesitas dos manos para subirla Y es que tirar de esto Lo echas para adelante Y así ya las desbloquea y sube Y luego cuando se engancha cierra así En cambio en la Nanook Con una sola mano Puedes subir esto Y ya está Como las maletas normales de toda la biela Que son estas Por ejemplo Que haces clic en un botón Y puedes subir el asa en una mano Y se bloquea Y ya está Pues la Pelican Necesita dos manos para subirla Entonces que pasa Que usualmente Nosotros los productores audiovisuales No vamos usualmente con las manos muy libres Siempre tenemos como un móvil Una cámara Un trip Una cosa Y a veces que Sé que me estoy quejando una estupidez Que es el asa de una maleta Pero ese tipo de cosas son importantes Cuando haces vlogs diarios Cuando haces videos Cuando vas en producciones Cuando estás moviendo equipo Por todos lados En una oficina Haciendo un video corporativo Eso puede ser hasta peligroso Para que se te caiga una cámara Mariano ¿Cómo son tus precios Comparados con otras productoras De similar nivel? No lo sé No lo sé Porque yo no contrato Estas productoras Sin embargo Por la relación que yo tengo Con mis clientes Que es bastante transparente Y abierta Entiendo que están competitivos Mis precios O sea Ya llega un punto Me doy cuenta mucho Que trabajando con Samsung Que mi relación con Samsung Es muy transparente Muy abierta Con la gente con la que trabajo ahí Y son muy honestos al respecto Y me dicen que mis precios Están bien Están bien comparados Con los precios Que ellos Presupuestan A otras productoras Entonces bueno No Mis precios comparados Con estas productoras Creo que están bien ¿Llegó el correo esperado? No lo sabemos todavía Diversificar el negocio De una productora Mientras más diversificación Menos especialización Pero mientras más diversificación Puedes tocar más puertas Usualmente esas puertas Van a ser menos Potentes Eso es como la regla Que te cuentan Como yo tengo muy claro Que no tengo claras las cosas Y eso tiene sentido Tengo muy claro Que no tengo claras las cosas Ni sé exactamente Hacer qué disciplina Me quiero meter Ni qué tipo de video exacto Queremos hacer Juego a la diversificación Y hacer un montón de cosas Para explorar Que nos guste Que no No sé si eso te ayuda en algo ¿Cómo lograste contactar Vía email a empresas? Nunca más funciona Es más No he hecho todavía Ningún video para un cliente Donde no conocía al cliente Y le mandé un email Y me dejó trabajar Para mí es una mejor Inversión de tu tiempo Conectar por ejemplo Una red social Como LinkedIn O como Instagram Con un montón de Posibles clientes Agencias o marcas Y conseguir lo que se llama Top of Mind Top of Mind Lo que significa A nivel de marketing A nivel de empresarial Es que cuando una empresa Tenga una necesidad Que tú estés En el top of mind Estar en lo más alto De la primera persona En la que piensa ¿Esto cómo lo consigues? Brother Estando todos los días Taca, 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 taca Bien escribiéndole Hablándole Invitándole a café O de la forma más efectiva Y la que abarcas más Como yo lo hago Es creando contenido Como un demente Como son estos videos de YouTube Como son en TikTok Poner las historias de Instagram Y todo esto Y me he dado cuenta Que eso funciona demasiado bien Específicamente Cuando desarrollas Relaciones con clientes Por ejemplo Antes a mí me daba Por ejemplo Miedo a agregar a mis clientes A mi Instagram Por ejemplo Porque van a ver Mis fotos con mi Mi novia O con mi relación O con mi familia O las estupideces Que hago Que a veces voy En pijama por ahí Por mi casa Y que vergüenza Que me dé un cliente Haciendo eso Pero cuando ya vencí Esa barrera De al final Somos todos humanos Y todos somos gente Eso me abrió Mucho negocio Porque entonces ahora Estoy Taquiti, taquiti, taquiti Todos los días Las redes sociales Y mis clientes Que me siguen Empiezan a ver mis cosas Y cuando empiezan En hacer un video Piensan en mí Automáticamente Porque estoy todo el tiempo Recordándole a todo el mundo Que hago videos Entonces Entonces bueno Es como tú Que estás viendo este video Si no estuvieses viendo este video Pero me sigues Y piensas en ¿Quién hace videos en España? Probablemente pienses en Antonio Porque bien me sigues Y ves mis videos O te aparezco en Instagram Todo el tiempo ¿Me explico? Eso es lo que tienes que intentar hacer Eso es mucho más efectivo Que mandar email Y esto no lo tienes que hacer Solo para creación de contenido Para TikTok o Reels Esto lo puedes hacer A nivel de producción De public Buenas, caras Largometrajes Cortometrajes Si tú quieres hacer Un largometraje Tú tienes que empezar A hacer un montón de cortos Y subir todos los días Fotos tuyas Detrás de cámaras Dirigiendo Subiendo contenido Y ir explicando Los días Cómo vas viendo Tu película Tu crowdfunding Tu fundraiser Tienes que estar Muy enganchado En este mundo Donde si quieres conectar Con mucha gente Ya te han contestado Lo de Arliss No, todavía no Consejo para este año Para conseguir clientes Lo que acabo de decir antes Crear mucho contenido Para estar top of mind ¿Tienes algún proyecto Personal a futuro? Cortometrajes películas Creo que mi sueño Cada vez más Es hacer una película Sin embargo Lo he estado pensando mucho Para este 2023 Lo que quiero Y lo que quiero es Simplemente Mantener o mejorar Las métricas económicas Que conseguimos el año pasado Y quiero tener más tiempo Para hacer más videos de YouTube Que esto lo estoy intentando Por eso yo Como cuatro días seguidos Creando vidas Quiero seguir teniendo La libertad de explorar Hacer muchos videos distintos Y hacer videos creativos Crear más conexiones Con la gente Y los clientes Y los amigos que tengo Y realmente no tengo Una meta muy clara No te voy a decir Quiero llegar a tal límite De dinero O quiero tener tantos proyectos O quiero hacer una publicidad Para vidas No, no No necesariamente No tengo ese tipo de De metas Porque honestamente Estoy súper feliz Y a gusto Con donde estoy 100% O sea Nunca había estado tan feliz Y conforme con mi vida Como hoy en día Creo que ya llega el clima De mi felicidad ¿Editas todos los videos De tu productora? No Y cada vez menos Cada vez más me ayuda Tico y María Angélica A editar Y otras personas Que contrato Por proyectos Pero en general Siempre Tico y María Angélica Están editando videos Y yo también Ahora María Angélica Está editando videos De Getafe Y Tico está editando Videos de Samsung Por ejemplo Los videos de Articus Que estás viendo ahora Que salen en TikTok De Samsung Eso los está editando Tico Por ejemplo Y los grabó Tico también ¿Puedo ayudarnos A enrollar cables La próxima vez Que venga a Oporto? Dale pues Es muy probable Que vayamos en En enero A Oporto A grabar algo Con Samsung Puede ser Te aviso Bueno Tú avísame No me acuerdo De tu nombre Cuando veas una historia Diciendo que vamos a ir a Oporto Escríbeme de nuevo Eric Irene ¿Me contratas para tu productora? No Irene Lo siento Primero La próxima persona que contrate Creo que va a ser alguien Sin duda alguna Con la que ya he trabajado Previamente Me hago cuenta que Como nosotros ya entendimos Nuestro valor como productor Que ofrecemos Que es Somos una Empresa de servicio Y para mí El servicio principal Que ofrecemos Es la Nuestra forma de ser Nuestra empresa No ofrece Un video Con estas características Ofrecemos Una experiencia Para hacer ese video Entonces para mí es súper importante Cuando contratas a alguien Que cumpla con una serie De características Como persona Como humano Y esas características Son muy difíciles De conseguir en una persona Para yo poder saber Esas características De esa persona No me vale un currículo Ni me vale un reel Necesito poder haber trabajado Con esa persona Saber Hasta por ejemplo Saber que tan rápido Responden los whatsapp Para mí eso Es demasiado importante Y la única forma De yo poder saber eso Es yo invirtiendo mucho tiempo En conocer personas Entonces cada vez Me estoy dando cuenta Que contratar personas Llega mucho tiempo Y contactos Para poder conseguir Esa siguiente persona Que quiero contratar O sea No sé si me atrevería A contratar Con un contrato indefinido A una persona A través de un currículo Que me envíen por correo Estoy como atravesando Toda esa dinámica De saber cómo funcionan Esas cosas ¿Sabes? Maneras de hacer Que la gente vea mi trabajo Mostrarlo Mientras más muestras tu trabajo Más gente va a ver tu trabajo Si pretendes Que un triñón de personas Vean tu trabajo El primer día Que saques tu trabajo No va a ser así Yo lo miraría así Por cada trabajo Que saques Una persona más Lo va a ver Entonces si quieres Que 200 personas Vean tu trabajo Tienes que hacer 200 trabajos Sube 200 videos Veanlo así más o menos ¿Cómo conocisteis a Tico? Tico es el mejor amigo De mi prima María Elena Que estuvieron juntos En Venezuela Y cuando llegó aquí a España Tico siempre ha sido Como muy relacionado Con las artes visuales Él hacía teatro en Venezuela Editaba videos Para su colegio Estudió cine Y cuando llegó aquí a España Como que coincidimos En varias fiestas Por mi prima Y poco a poco Nos fuimos conociendo Y con la productora anterior Que yo tenía Con mis amigos Lo contraté varias veces a él Para trabajar con él Para varios proyectos Y me encantó su forma de trabajar Y luego cuando ya creo yo Mi propia productora Le dije Mira Brother Tú te vienes conmigo No te vas a librar Te respondieron el correo Todavía no Te contestaron Y me que no vale ¿Te vas a cambiar la GH6? Creo que no Creo que me vas a cambiar A la S5 Mark II Que están ticiando por ahí De que va a salir El jueves Y eso va a cambiarme la vida Es más Tenemos un trabajo ahora Esta semana Que no sabemos Si comprarnos otro objetivo De esta cámara De la S5 Porque Horeciéndote completamente honesto Si Lumix No llega a sacar Esta cámara Con mejor autofocus Creo que Ya por cuestión De fuerzas mayores Creo que me tendría Que cambiar a Sony Para poder hacer Los trabajos con autofocus Que quiero hacer Si no llega a mejor Los autofocus Creo que me voy a saltar Del barco Por más doloroso Que sea esto Porque si me he dado cuenta Que hay ciertos trabajos De como Hacia las disciplinas Que nos estamos metiendo Que el autofocus Es muy importante Que tengamos Para ciertas cosas Que es muy buena Como por ejemplo Estos vlogs O incluso las premieres Que estamos haciendo Para Sony Ahí por ejemplo Tenemos una idea Para una de las premieres En la que íbamos a usar El slider El slider que me enviaron De GVM Y queremos hacer Un traqueo Como de la persona Como que Se iba acercando Y si un autofocus Es muy difícil Controlar eso O sea Tendríamos que contratar A un focus puller Que esté ahí Pero no tenemos Los objetivos Como los wires Tenemos entonces Que alquilar objetivos Y eso es lo que hace Es que Seamos menos ágiles Y nos está contratado Sony precisamente Porque somos súper ágiles Porque Sony nos llama El mismo día En la mañana Y en la tarde Ya estamos grabando eso Entonces Alquilar objetivos Ya todo se vuelve Mucho más engorroso Necesitamos ir a Alquilar objetivos En cine Que tengan los bichos Para poder meterle El follow focus Que tenemos follow focus Pero no tenemos objetivos En cine Necesitamos llamar entonces A otra persona más Que se encargue Solo de la IC Que sepa como controlar Un enfoque A distancia Entonces como muchas cosas Que al final Una cámara con un autofocus Te puede solucionar Entonces estoy Rezándole a los dioses Para que esta próxima cámara Que saque el Lumix Tenga autofocus Decente Pero si no es el caso Creo que Voy a considerar Bastante fuerte No seguir invirtiendo En objetivos Que están ahí De la montura L Y cambiarme a Sony Y ya está Se acabó esto Aunque los colores de piel No sean tan divinos Como la Panasonic No me gustan los menús Y que no tiene La regla de los 180 grados Del shutter Antonio ¿Cómo hago para dejar Ver tus videos? Ay ¿Cuántas horas dormís al día Para hacer todo lo que haces? 8 horas Estoy durmiendo 8 horas ¿Cómo se divide el presupuesto Entre tú y tu equipo? ¿Hacen por partes? ¿Parte igual? Ok Yo en la anterior productora Que tenía No funcionaba bien las cosas Porque lo que hacíamos Era dividirnos el dinero Entre todas las personas Que están en la productora Y eso no funcionaba Porque crea muchas tensiones En el sentido En el que Si uno Trabajaba más que el otro Luego te sentías Como desproporcionado A nivel económico ¿Verdad? Y era muy difícil Lidar con esos egos De quién se llama más dinero Y quién se llama menos dinero Y quién hizo más trabajo Y quién trabajó más Y quién trabajó menos Entonces cuando yo creé Esta nueva productora Decidí que Yo iba a ser como el administrador Yo iba a tomar esa decisión Iba a ser el líder Iba a ser el jefe Iba a ser el presidente E iba a decidir Ese tipo de cosas ¿Vale? Con mi visión Con la misión Y todo esto Y lo que hice fue Que cada vez Que yo quise trabajar Con alguien Con lo contratada Para ese trabajo en específico Le ofrecí una tarifa Y esa persona me decía Si le parecía bien Si quería más Si quería menos Bueno, usualmente No te dicen que quieren menos Pero en general Es así la cosa Entonces así es como Yo trabajo con mis proyectos Cuando contrato gente Para proyectos específicos Por ejemplo Mi relación con Alejandro Luengo Que sale mucho en este canal Y lo contento para muchas cosas Porque me parece que es lo máximo Yo le pregunto a él Mira, tienes tiempo Tienes disponibilidad Para este día Para hacer tal trabajo Y me dice El 99% de las veces que sí Incluso cuando es el mismo día Y le pregunto ¿Te parece bien esta cantidad? Esta cantidad de dinero Me dice Usualmente que sí Le parece bien Y listo Hace trabajo Me pasa una factura Y yo le pago eso Así es como con casi Todas las personas Para los proyectos específicos Y están María Gélica y Tico Que van bajo sueldo O sea Yo le pago a ellos Mensualmente Y ellos trabajan De lunes a viernes O si hay que grabar A veces esas cosas Sábado y domingo También van Y intentamos compensar un poco Con si fuiste sábado y domingo Entonces bueno Entonces el lunes y martes Intentan no trabajar O no trabajes tanto O no trabajes directamente Y soy bastante flexible En ese sentido En el sentido de que Doy mucha libertad A Tico y a María Gélica Para que ellos se organicen Como de la manera que quieren Por ejemplo Nos ponemos un deadline Que usualmente Mi idea es que cada uno Se ponga su propio deadline Y eso es lo que compartimos Con los clientes Y luego Como que me organizo Las finanzas de la productora Y las mías Como en paralelo un poco Por ejemplo Yo no tengo un sueldo para mí Ah y por supuesto Tico y María Gélica Siempre suelo darles Como compensaciones Según Que tan bien vaya la productora Pero no se está yendo Muy bien la cosa Suelo darles compensaciones Económicas Son un poco al azar Quizás deberíamos Meter en algún sistema Pero de momento Son como bastante al azar Y me considero bastante generoso En el sentido de compensaciones Económicas Que doy mensualmente Yo no sé si nosotros Les mostramos nuestro arbolito Que no es minimalista Como el de Sara Basaireo Yo también Lo que me callaba un poco Del tema árbol Era Con rigorosa Mirad que bonito Queda en este rincón Porque María Pablo y yo Vemos los vlogs más De las influencias españolas No todas No todas Solo una Esta favorita Mirad lo que me regaló Mi novia Sorpresa Como estrellita Del arbolito Una claqueta Y como hacen las claquetas No, por el sonido Bah Bah Hahahaha Hahahaha